Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Les doy la cordial bienvenida nuevamente a la clase de Biología Geografía de cuarto de secundaria. El día de hoy finalizaremos con el tema de la respiración en los seres vivos. Para eso hablaremos de las patologías de la respiración y sus medidas de prevención. ¡Comencemos! Iniciaremos realizando un experimento para ver cuál es el daño que causa el humo del tabaco en nuestros pulmones. Para eso fabricaremos un pulmón casero con la ayuda de una botella PEP desechable, mangueras, globos, guantes desechables y una gasa que lo introduciremos al interior de este globo. Posteriormente uniremos y el producto quedará así. Mencionarles que por razones de seguridad se hizo el experimento con este material. Se hizo fumar un par de cigarrillos para ver el daño que causa el humo del tabaco en nuestros pulmones. Como pueden observar, la primera observación que podemos realizar y diferencia es la boca. Miren la boquilla, es diferente. Este pulmón no fumó nada. Este pulmón o esta entrada de la vía respiratoria, en este caso, si fumó el color ya cambia. Otra diferencia. Miren acá el tracto respiratorio. Es casi transparente. En cambio este, donde se realizó el experimento, tiene algunas partículas, presenta algunas partículas de, puede ser nicotina. ¿Está bien? Ahora veremos qué pasó dentro de este pulmón. Para eso utilizaremos esta tijerita. Mencionarles que el humo del tabaco causa mucho daño a nuestro organismo y presenta muchas sustancias tóxicas, de las cuales les mencionaré tres. Es, primeramente, la nicotina. La nicotina que se deposita en el pulmón de los fumadores y puede causar diversas enfermedades como la bronquitis crónica. También puede presentar problemas en personas que tienen problemas de asma. Otra sustancia peligrosa que podemos... Aquí está. Miren. Aquí tiene algunas partículas que quedó del humo del cigarrillo. ¿Se imaginan? Que esto esté en nuestros pulmones. Se hizo fumar un par de cigarrillos y miren el depósito de la sustancia nociva. Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, solamente es un par de cigarrillos, pero miren cómo ya causa de estos un par de cigarrillos. ¿Se imaginan si fumaran más? A ver, veremos el otro pulmón. Como les mencionaba, el humo del tabaco tiene muchas sustancias nocivas como la nicotina, que ya les dije que se adhiere. Aquí está. Miren. ¿Ven el daño? Entonces, debemos de evitar fumar porque tiene sustancias peligrosas como la nicotina, que se adhiere en el pulmón de los fumadores y puede causar bronquitis crónica. También puede presentar problemas en las personas que tienen asma. Otra sustancia que podemos encontrar en el humo del tabaco es el monóxido de carbono. Esa sustancia que está presente en todos los escapes de los automóviles y en las fugas de gas, que una vez que se mezcla con la hemoglobina de la sangre, puede dificultar el transporte de oxígeno. Y finalmente, el alquitrán. El alquitrán que contiene bastantes sustancias cancerígenas. Está bien, escucharon. Cancerígenas causa cáncer. El fumar cigarrillo causa cáncer. Entonces, yo les recomiendo, viendo esto, que no debemos de fumar nunca. Ya, digamos, no al tabaco, sí a la vida. Ahora sí, hablaremos de nuestro tema, que es las patologías de la respiración. Para lo cual, iniciaré mencionando que existen dos tipos de patologías de la respiración. Los trastornos infecciosos y los trastornos crónicos. Los trastornos infecciosos, primero hablaremos de eso, son causados por agentes infecciosos. Como los virus y bacterias. También pueden causarles los hongos. Los trastornos infecciosos pueden afectar tanto a la parte superior del aparato respiratorio, como son las fosas nasales, perdón, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, o pueden afectar a la parte inferior del aparato respiratorio, es decir, a los pulmones. Algunos ejemplos de los trastornos infecciosos son la rinofaringitis aguda o resfrío común, el cual se caracteriza por la congestión nasal. También puede presentar dolor en el cuerpo, malestar en general, y en algunas ocasiones fiebre. ¿A quién no le ha dado un resfriado común? Otra de las infecciones, de los trastornos infecciosos es la faringitis, que se caracteriza por un dolor agudo en la garganta. Esta infección puede ser bacteriana o puede ser viral. Se dice que es viral cuando, además de tener el dolor de garganta, este puede contener síntomas de resfriado. Y se dice que es bacteriana cuando solamente se presenta el dolor de garganta. Otra infección causada por estos vectores puede ser la neumonía. La neumonía es una enfermedad terrible que como principal síntoma tiene la dificultad para respirar. La persona tiene mucho dolor a la hora de respirar. No puede transportar el oxígeno. Esta neumonía puede ser causada por bacterias, hongos o virus. Entonces, lo que el síntoma que más da es la dificultad para respirar, que en algunas ocasiones puede presentarse fiebre. Ahora, una de las infecciones que está rondando en nuestro medio es el COVID-19 o neumonía por COVID-19. Como ustedes ya saben, fue descubierto por primera vez en 2019 en Wuhan, China. El COVID-19 puede dar o ocasionar la neumonía por COVID. Los síntomas de COVID son similares a un resfriado común. Cuando este pasa de ser resfriado común, llega a ser una neumonía. Y como han visto, en la neumonía hay una presencia de la disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar. Como todos sabemos, no hay cura, pero sí hay un tratamiento para aliviar los síntomas de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo una persona que está con infecciones o con trastornos infecciosos puede propagar la enfermedad? ¿Ustedes me pueden contestar? ¿Cómo será? Ah, es a través de las gotitas que una persona enferma puede despachar provenientes de la nariz o de la garganta. ¿Cómo lo hace? Al momento de toser o estornudar. Puede despachar gotitas con estas bacterias o virus. Estas gotitas pueden inhalar a las personas sanas y pueden contraer la infección. Otra manera de disipar esta enfermedad es cuando la persona estornuda o tose y esas gotitas caen en los muebles. Por ejemplo, en esta mesa, en la puerta, en los objetos, en los electrodomésticos. Entonces, caen las gotitas. Una persona sana va, toca el mueble, posteriormente se toca la cara, los ojos, la nariz, la boca y puede infectarse. También es posible diseminar porque no te lavas las manos. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cómo puede prevenir una persona enferma no contagiar a otras personas? La primera recomendación es que esta persona enferma siempre, pero siempre, se tape la boca al momento de estornudar. Puede ser con el codo, nunca con la mano, nunca, o con un pañuelo desechable. Otra medida para no contagiar a las personas sanas es siempre lavarse las manos después de estornudar o toser. Y si es que no hay agua a la vista, desinfectarse con alcohol. Bien, ¿ya? Entonces, y otra medida de prevención de una persona enferma para que no contagie a una persona sana sería no compartir utensilios personales, como por ejemplo, vasos, cucharas, platos, hasta que los síntomas desaparezcan. Otro síntoma puede ser el evitar el contacto con reposando, causando, reposando en casa. Siempre debe reposar en casa la persona que esté infectada. Ahora les hablaré de los trastornos crónicos. Los trastornos crónicos son mucho más peligrosos. Pueden causar mucho más daño a lo que es las vías respiratorias y a los pulmones. Entonces, algunos ejemplos son el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la hipertensión pulmonar y la rinofaringitis alérgica o la rinitis alérgica, perdón. ¿Cuáles son las causas? Una de las causas que al principio les mostré es fumar. Jamás debemos fumar. Por ejemplo, miren, este es el pulmón sano y este es un pulmón fumador. Entonces, una de las principales causas de estos trastornos sería el fumar. Otra causa sería la exposición pasiva a polvo y sustancias químicas en el ambiente laboral, la contaminación ambiental, la contaminación ambiental en ambientes cerrados. Por ejemplo, ahí se puede exponer una persona a lo que es el humo del cigarrillo, ¿ya? Entonces, la persona que fuma, fuma, pero bota el humo. La persona que es fumadora pasiva, fuma, pero inhala, inhala, inhala. Entonces, sería más problemas. Otro es los antecedentes familiares, que en la familia haya habido personas que estén enfermas con asma o tal vez otro tipo de rinitis alérgica. Ahora, para ver las medidas de prevención del aparato respiratorio, escucharemos la sugerencia de sus compañeros en el siguiente video. Respira por la nariz y no por la boca. Ya que al respirar por la boca podemos ocasionarnos alergias e infecciones respiratorias. Esto debido a que el aire no pasa por ningún filtro, tal como en la nariz, por donde el aire se limpia, se calienta y se humedece. Otra medida de prevención es el descansar bien. Dormir suficiente puede ayudar a mantener fuerte a tus sistemas respiratorio, cardiovascular e inmune. Comer bien e ingerir alimentos saludables, como hacer frutas que contengan vitamina C y E y también verduras para tener una mejor salud y más fuerza. Creemos un buen hábito de desinfección nosotros mismos, porque esto debe ser un hábito en cada uno de nosotros. Usar siempre el alcohol en gel o el alcohol líquido y desinfectar la mayor vez que podamos en el día nuestras manos, porque nuestras manos contienen un millón de bacterias. Dormir en habitaciones con buena ventilación. ¿Por qué impediríamos posibles afecciones respiratorias debidas a la suciedad? En algunos casos, a la toxicidad contenida en el aire. Siempre usa el barrijo correspondiente cuando vayas a lugares públicos. Y siempre mantén tu distanciamiento social de dos metros. Lávate las manos. Lávate las manos. Y recuerda, es por ti. Es por mí. Es por todos. Finalmente, analicemos con todo lo aprendido en estas tres clases. Podemos resumir que es muy importante el cuidado de nuestros pulmones. Debemos de cuidarlos porque son únicos e irreparables. Cómo cuidarlos con buena alimentación y bastante higiene. Deporte. Hagamos deporte. Salgamos al aire libre a respirar el oxígeno puro. Entonces, espero que esta clase haya sido de provecho. Me despido deseándoles que se cuiden. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación.